Tu mesa es redonda, cuadrada, rectangular, no importa, con estos tips vas a lograr decorarla como toda una experta decoradora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lili, orgullosa ama de casa, y te invito a que te suscribas a este canal, ya que aquí abordamos muchos temas que tienen que ver con el hogar. Y hoy vamos a tocar un tema que me han pedido algunos de ustedes, ya sea por mis redes sociales o por este medio. Entonces, no te preocupes si tu mesa es redonda, cuadrada, rectangular u ovalada. Aquí están todas las soluciones para que tu mesa de centro quede espectacular. ¿Cómo decorar la mesa? Bueno, en primer lugar, todo lo que pongamos en la mesa de centro tiene que estar pensado siguiendo el mismo estilo decorativo que ya tienes implementado en tu casa. ¿A qué me refiero con esto? Que si tu casa es completamente, por ejemplo, far house, no vas a poner toda la decoración de tu mesa de centro en un estilo que sea completamente diferente. A continuación te muestro una lista de 10 elementos que debe tener tu mesa de centro, pero no te preocupes. Si solamente cumples con 3 de ellos, tu mesa se va a ver muy bien montada. Número 1. Utiliza bandejas. Las bandejas nos sirven para agrupar ciertos elementos decorativos dentro de un mismo espacio haciendo una sola unidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tú puedes poner muchas veces dos elementos en una mesa, pero uno puede ir todo integrado en una bandejita y de esta manera te va a facilitar las cosas. Cuando necesites recogerla por alguna circunstancia, nada más vas a tomar tu bandeja con todos tus objetos decorativos, la retiras para limpiar o para utilizarla para otra actividad. Añade altura. Ya conocemos las ventajas que nos da una bandeja, pero sinceramente una decoración toda horizontal es algo aburrida. Lo que tenemos que hacer es ponerle movimiento con ciertas alturas. De esta manera vamos a romper la monotonía de una decoración completamente plana. Lo puedes hacer con plantas o con algún jarrón decorativo. Utiliza cajas. No necesariamente tienen que ser cajitas. Puede ser cualquier otro objeto que puedas utilizar para introducir ahí lo que pueden ser controles, pueden ser portavasos o algún objeto decorativo que ya no quieres que esté visible en la mesa, lo puedas guardar. De esta manera también evitamos el ruido visual porque la verdad tener controles a la vista nunca se va a ver bonito. Y de esta manera ocultamos, camuflajeamos y seguimos decorando nuestro espacio. Utiliza libros. Así es, los libros siguen completamente en tendencia y puedes usar los que tú quieras. Además de ser un bonito punto de interés, también te van a ayudar a que logres tener ciertas alturas en tus decoraciones, porque si pones dos libros apilados puedes poner algo encima. De esta manera vamos a hacer esa decoración escalonada, que es lo que estamos buscando, para que no se vea aburrido y plana nuestra decoración. Utiliza plantas. Yo siempre te voy a recomendar que utilices plantas, sobre todo si son de sombra, hay que checar muy bien las características de cada planta. Y pon una plantita, siempre te va a embellecer un espacio. Nada más que ojo, que no sea algo muy grande, tiene que ser algo pequeñito, algo exquisito, discreto, pero que luzca muy lindo en tu mesa. Utiliza velas y portabelas. Así es, un detalle de iluminación tampoco puede faltar en la decoración de nuestras mesas, ya sea una vela sola o puedes poner un portabelas con una linda vela también. Siempre hacen que se vea muy lindo y más si las tienes en juego. La verdad sí, realzan bastante. Los portabelas pueden ser de cristal, de metal, de madera, del material que a ti más te guste y que más se apegue al estilo decorativo que tienes en tu casa. Pero nunca olvides el motivo de iluminación, ese nunca debe de faltar en tu mesa. Utiliza esculturas. Así es, este objeto decorativo también nos va a ayudar a ganar altura, ya que eso es lo que estamos buscando, que no se vea una decoración aburrida y plana. Una escultura te puede ayudar a tomar esa altura y ese volumen que también estamos buscando para decorar nuestra mesa. Pero no te preocupes, no tiene que ser algo carísimo. Puede ser algún objeto lindo, una figurita, un animalito, un pajarito, una fruta, o inclusive algunos portabelas son tan lindos que pueden cumplir la función de escultura en tu mesa de centro. Así es que revisa muy bien todas las cosas que tienes en tu casa y sin darte cuenta algo, algo puede servir de escultura para que decore tu mesa de centro. Utiliza la paleta de color de tu casa. Así es, muy importante, apégate a los colores que ya tienes a tu alrededor. Tienes que ver los colores que predominan en tu casa, por ejemplo en la mía, predomina el gris, el blanco, el negro y mucha madera. Entonces tienes que ver cuáles son los colores que van a pegar perfectamente en la decoración que tienes ya en tu casa. Evita agregar colores que no tienes en tu casa porque se va a ver un poco como es balanceado y aquí lo que buscamos es que toda la casa se vea en armonía. Utiliza diferentes texturas. Puedes utilizar mimbre, ratán, madera, cerámica, cristal, los elementos y las texturas que tú decidas y sobre todo que combinen con tu casa. Al agregar elementos de diferentes texturas, lo que vas a hacer es agregar un toque de originalidad a la decoración de tu mesa. Utiliza flores. Las flores jamás deben de faltar en nuestras decoraciones porque nada embellece y da tanta felicidad como ver color en las flores. Así es, no importa si son naturales o son artificiales. Digo, las naturales son hermosas, aparte que te aportan mucha fragancia, pero seamos honestos, es muy triste que cada rato tengamos que tirarlas porque cumplen su ciclo de vida. Pero te puedes apoyar con unas bonitas flores artificiales. Eso sí, procura que se vean lo más parecido posible a la flor real, ya que esto también le va a ayudar a que se vea esa composición más bonita. Y un detalle que puedes usar es mezclar flores artificiales con flores naturales. Yo lo he hecho muchas veces. Compro follajito natural, compro eucalipto o corto unas ramitas de un pinito que tenemos allá afuera y la mezclo con las flores artificiales. Si le pones un poquito de agua, pues qué mejor. Así es que tu arreglo se va a ver súper bonito. Eso sí, cuida proporción, que no sean arreglos muy grandes ni muy altos, que sean acorde al tamaño de tu mesa y sobre todo que no interrumpa el flujo visual para que estés conviviendo con más personas. Pero las flores nunca, nunca deben faltar en tu casa y mucho menos en tu mesita de centro. Pero ahora vamos a pasar a las reglas y a las pautas para poder decorar nuestra mesa. Utiliza la regla de tres. Así es, esta regla es muy utilizada en la decoración, donde te dice que siempre se va a ver más armonioso, más bonito y más llamativo cuando pones tres objetos decorativos. Aquí te dejo una comparativa donde se ve la diferencia en decorar con tres objetos y dos objetos. Se ve más atractiva la de tres, ¿verdad? Entonces, esta regla también la podemos utilizar en nuestra mesita de centro. Si a ti como a mí te encantan este tipo de temas, te invito a que le des una manita arriba y también te invito a que te suscribas a mi canal. Bueno, ahora sí te muestro estas cuatro formas que podemos utilizar para decorar tu mesa de centro. La primera es por cuadrantes, la segunda es en forma triangular, la tercera es en forma linear y la última agrupar en bandejas. Mesa por cuadrante. Y bien, aquí te tengo el ejemplo de si tienes mesa cuadrada, rectangular o redonda. La mesa cuadrada la vamos a partir en cuatro, la mesa rectangular en seis y la mesa redonda también en cuatro. Lo mismo aplica para la mesa ovalada. Esta técnica es para decorar cada uno de esos cuadrantes. Eso sí, tenemos que tener cuidado de no desbalancear y que no quede demasiado cargada. Yo, por lo general, no utilizo ese sistema porque se me hace muy recargado. Pero si tu mesa es muy grande, puedes utilizar este recurso. Mesa lineal. Si vamos a decorar de manera lineal, bueno, vamos a utilizar nuestra mesa cuadrada y la vamos a partir a la mitad. Nuestra mesa rectangular solamente la vamos a partir en tres partes, igual nuestra mesa ovalada. De esta manera vamos a decorar solamente las divisiones que tenemos. En este caso, la mesa cuadrada le vamos a poner solo dos decoraciones, la rectangular tres y la mesa redonda también en dos. Pero recuerda que no solamente se trata de poner un objeto en cada lugar. Podemos hacer grupos, para eso son las bandejas. Entonces, esto se trata de ser creativos y de jugar con las cosas que ya tenemos en casa. Modo triangular. El modo triangular, como su nombre ya lo dice, es crear un triángulo en la decoración de tu mesa. Así es. En cada una de las figuras vamos a crear una composición en forma de triángulo. Vamos a hacer un triangulito. Es una manera de decorar muy linda y sobre todo es muy funcional cuando tu mesa es muy pequeñita. Este es el modo ideal para decorar ese tipo de mesa. Modo agrupando en bandeja. Pues como su nombre ya lo dice, aquí vas a agrupar todo en bandejitas. Esta también es una decoración que te funciona mucho cuando tienes una mesa pequeñita y no quieres ponerle dos o tres cositas que se vean ahí muy simples o muy perdidas. Puedes hacer una bonita composición en una bandeja. Y ahora vamos a pasarnos al tema de los colores. Así es. Esto también es muy importante porque, por ejemplo, yo tuve una mesa que era negra. Así es. Negra. Y la verdad no encontraba cómo hacerla más cálida, más bonita, que se viera la casa más acogedora porque sentía que se veía muy fría. Y peor aún, un tiempo le puse un cristal encima para protegerla y aún se veía más fría porque era negro más el cristal. Entonces se veía negro y reflejante. Además, yo quería que mi casa se viera así más cálida y el tipo de mesa que tenía hacía que se viera la casa muy fría. Ahí fue donde empecé a descubrir el secreto de poner flores, poner bandejas, poner libros. Lo que hacía yo era cubrir la mayor superficie posible para que no se viera tan duro el impacto visual que tenía mi mesita. Cada una de las mesas en claro, en oscuro y en cristal tiene su manera de decorar. Cuando vas a decorar una mesa de cristal, yo no te recomiendo que utilices cristal sobre cristal. Habrá quien sí le guste, pero yo siento que esta combinación se ve muy fría. Sí, es mi gusto personal. Tú adelante, si ya lo tienes así. Si a ti te gusta y te hace feliz, adelante. Pero si aún así quieres decorar tu mesa de cristal con un objeto de cristal, lo que yo te recomiendo es que pongas algo intermedio. Puedes poner un libro, una bandeja, una carpetita o algo, algo que esté entre la mesa y el objeto que le vas a poner decorativo ahí es donde vas a montar tu decoración de cristal. Si tienes una mesa en color blanco o en color madera muy clarita, yo lo que te recomiendo es que hagas un contraste. Así es, como es muy claro, podemos meterle un contraste lindo. No te preocupes, no todo tiene que ser negro, pero sí tienen que llevar algunos colores que tú ya tienes implementados en tu casa. Puede ser un verde, un marrón, un negro o el color que más se pegue con los colores que tú ya tienes en tu casa. Y recuerda que el metal también que vas a poner en las decoraciones va a ser el mismo que tú también tienes como predominante en tu casa. Caso contrario, si tienes una mesa oscura, lo que vamos a hacer es iluminarla. Así es, tenemos que buscar elementos que combinen con la casa, que le den luz a ese espacio que está tan oscuro. De esta manera vamos a lograr que se armonice toda la casa y que se vea más lindo. El blanco nunca falla, el beige, las flores también en tonos muy claritos. Eso también te va a ayudar mucho. Los libros, las bandejas, las fibras naturales y todo eso va a ayudar a potenciar a que se vea más luminoso y más armoniosa tu mesa de centro en tonos oscuros. Y espero que esta información haya sido de mucha utilidad. Para ti ya tenía muchas ganas de hacer este video porque ya me lo habían pedido en algunas ocasiones y aquí está. Quería darlo lo más completo posible, toda la información que pude recopilar. Y también quería mostrarte ejemplos para que vieras de manera gráfica cómo es que se puede decorar de manera linda una mesita de centro. Mucha información que procesar, ¿verdad? Sí, ya sé. Y no te preocupes, puedes ver este video las veces que quieras con lápiz y papel y así toma nota de las cosas y los puntos que a ti te interesaron. Te invito a que me escribas en los comentarios cómo te fue y cómo implementaste todos estos tips. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Te agradezco mil, 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 mil que te hayas quedado conmigo hasta el final del video. Y si te gustó, ya sabes, ayúdame con un... Una manita arriba. Ya sabes que eso nos ayuda muchísimo a los que creamos contenido. Y si te gustó, también te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba video nuevo. Yo me despido, no sin antes mandarte muchos... Muchos besitos. Y recuerda, un hogar bonito es siempre un hogar feliz. Bye, bye.